Hola, ¿se escucha? Buenos días, buenas tardes. Bueno, dejo a todos emocionados las palabras aquí del colega. Y jugando un poco con lo que quiero transmitirles desde el laboratorio de innovación social en el cual trabajo, voy a hacer una pregunta, a ver si me ayudan y me levantan la mano. ¿Quién de ustedes, incluido acá mis colegas panelistas, ha escuchado la palabra o el concepto de los hackers, del hackeo? Levanten la mano, a ver. La mitad, más o menos. ¿Y quién tiene la concepción de que los hackers son de alguna manera negativos? Levanten la mano los que encuentran que los hackers tienen asociado un tema negativo a los hackers. Un poco menos, pero la mayoría. Bueno, el juego que estamos metidos hoy día, y les vengo a hablar de alguna manera, es de un hackeo desde el punto de vista positivo. Y así como la innovación, ¿no es cierto?, puede ser positiva o negativa, y a veces parecía que puede ser la panacea, pero no lo es. Si no es la panacea, pero sí es la esperanza. Y voy a hablar de ese hackeo que nos trae esperanza y que hemos incubado en este laboratorio de innovación social de la Católica. A ver si me ayudan con la diapositiva. No sé si están ahí. ¿Vienen? Bueno, vamos a ver si aparece el documento. Pero, básicamente, contarles de un viaje. En lo personal, y ahí venía un poco la historia, yo vengo más bien del campo, de la actividad, de la fundación, de la empresa social, hacia el mundo de la academia, y por eso cuando hoy día a la mañana me definía, y queda un poco menos extraño, me considero como un híbrido de este mundo o como una abeja polinizadora. Todos conceptos que suenan bien extraños, pero lo que buscamos un poco hoy día es aprender de los sistemas y llevar esto ecológico a los sistemas sociales. Hemos vivido un viaje de cuatro años como laboratorio. Hoy día soy profesor de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde ahí montamos este laboratorio, que cuando partimos, y por qué digo, en el fondo, montamos el laboratorio ahora, llevamos un viaje de cuatro años de inmersión, en donde hoy día, recién hace unos seis meses, tenemos nuestro logo, sabemos de alguna manera que hemos constituido lo que somos como organización. Es un viaje que fuimos a escuchar qué es lo que hacía sentido de crear. En el fondo, de ir a entender el ecosistema, qué hace sentido que nosotros, desde la universidad, desde el rol de la universidad, los valores de la universidad y de todo el equipo que estaba ahí, dijimos, qué podemos contribuir en este marco de la innovación social que nos quisimos meter. Y eso significa una coinversión, o sea, significa cosentir, empezar a trabajar con otros, tanto con colegas, profesores, con alumnos, con el ecosistema afuera, con las empresas, con las fundaciones, con las otras universidades, y en ese proceso nos tomó tiempo. Y todo el mundo decía, bueno, pero qué tienen ustedes, qué están armando ahí. Nosotros estamos prototipando, acercándonos a posibles soluciones, en el fondo, como hablábamos recién, estábamos aprendiendo, en una inversión profunda de conocimiento, hasta que llegamos a un momento tal, que hoy día reconocemos que en este espacio, como de caos y orden, algo hace sentido que hay una propuesta de valor, que es la que hablaba de hackeando sistemas. Hoy día creemos que nosotros estamos orientados a construir nuevos modelos y nuevas conversaciones. Nuestra propuesta de innovación social no va tanto en el diseño de un producto o proceso, sino más bien a cómo cambiamos de alguna manera las distintas conversaciones que hay en lo público, en lo privado, en la educación, en algunas cadenas de valor a través de modelos de negocio. Nosotros nos hemos dedicado a construir eso. En ese viaje hemos identificado una serie de necesidades que hablan de esta triple división que nos plantea Otto Charmen. La división no solo entre la ética y la economía, la economía y el medioambiente, sino que esas pueden ser y son bien dramáticas. Sobre todo, ya hablaba de tu presentación. Hay un tema que no incorporamos en América Latina en lo más mínimo. El concepto, nosotros construimos nuestros modelos de lo que no hay, en vez de asumir los límites que tenemos y construirlos desde lo que hay. Y por otro lado, construimos la economía desde la escasez y la competencia, y no desde la economía, desde la abundancia y la colaboración. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es construir desde una escuela de negocio tradicional, en una universidad larga, institucionalizada y potente como la Universidad Católica en Chile, es construir este nuevo paradigma, este nuevo espacio de conversación. Entonces, en ese viaje les decía que la última división que menciona Otto Charmen, que a nosotros nos hace mucho eco, es la división más bien interna, espiritual. Recién hablábamos también con una colega abajo del panel. Es difícil pensar que la innovación social y lo que hacemos desde la universidad es de la puerta para afuera y los programas para con nuestros alumnos, si no nos involucramos y no hay alma que conecte realmente con esto. Entonces, la propuesta y este viaje nos llevó, uno, a también encontrar esos propósitos comunes que hay entre distintos estamentos de la universidad y del ecosistema, que de alguna manera tenemos ese valor común, ese propósito común, y empezamos a articular lo que es una comunidad de prácticas, y hoy día podemos decir que en Chile estamos armando un pequeño sistema de influencia en torno a la innovación social. Entonces, ese viaje nos reconoce esta división más bien espiritual o interior que tenemos todos, y que se da cuando yo voy al trabajo, tengo una empresa y tengo que tomar una serie de decisiones que van alineados, o sea, con la última línea, en desmedro de temas sociales, medioambientales, a lo que yo pregono o lo que me gustaría que ocurriera en mis relaciones familiares, los amigos. Entonces, la invitación que estamos tratando de hacer es superar eso. Y esa es la búsqueda que están hoy día los millennials, cuando hoy día declaran que, en el fondo, el 50% de los millennials, el objetivo que les gustaría hacer en la vida es ser buenos padres, el segundo indicador es ser buenos marido o mujer, en fin, y el otro es hacerle bien a alguien. O sea, esa es la búsqueda de los jóvenes que ustedes van a tener que contratar, o de ustedes mismos en la universidad, que se ve retratado así en Estados Unidos, pero también se ve, no es cierto, en nuestra universidad en América Latina. También se ve desde el punto de vista de los consumidores. Entonces, hay todo un movimiento social, nos gusta entender que somos parte como universidad de este movimiento social, no ajeno y observando, somos, en el fondo, somos parte del movimiento social que está queriendo conectar con esta triple división y queriendo construir un modelo que nos haga sentido. Y eso es como en toda la traducción y los modelos de negocio que tú hablabas, del laboratorio, hemos creado una nueva forma, incluso, como, trabajando en base a los Canvas, el Culture Canvas y todas estas iniciativas, para llegar a un nuevo modelo de negocio que lo que pone es el propósito y la intencionalidad en el centro de los negocios. Y eso, al final, es el resumen de lo que hablábamos de negocio inclusivo, shared value y todos los distintos conceptualizaciones que hay. Bueno, y después de seguir articulando esta propuesta de valor, de ver qué es lo que está ocurriendo afuera, qué hemos aprendido, también se ven los nuevos modelos de empresa. O sea, ese joven que se ha identificado con la causa de un propósito particular, que articula un modelo de negocio en torno a eso, se dedica a construir otro tipo de empresas, como las empresas B. Pero no es solo ellos, sino que el movimiento social es mucho más amplio y rescata todas las dinámicas de convergencia y emergencia que hay, en el fondo, hoy día, desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector cooperativo, es levantar todos los sectores articulando un espacio, hoy día, como de convergencia, en donde es posible hackear. Ese espacio lo hemos acompañado bastante de cerca, trabajando como en el hackeo del sistema de las empresas. Hemos contribuido desde el laboratorio a armar y mapear esta evolución de sistema B en América Latina. Y otro ejemplo de hackeo que tenía preparado en la presentación, que todavía no sé por qué no aparece, pero, y la organización va a tener que pagar por esto, bueno, es el tema de, o sea, hay cuatro ejemplos de hackeo que me gustaría comentarles para ver si logro, sin apoyo visual, poder compartir de qué se trata. Un hackeo tiene que ver, por ejemplo, con una nueva cadena de valores. Trabajamos con pescadores artesanales a lo largo de Chile durante un año, identificamos todos los gaps con ellos, y fuimos trabajando con ellos, luego fuimos buscando alianzas en los horecas, en los hoteles, en los restaurantes, invitando a construir una nueva manera. Y la idea final es educar al consumidor. Estamos hablando de un proyecto a nivel nacional, hoy día, que lo que queremos es que lo que haya en los supermercados, en los restaurantes de Chile, sea el pescado que sale en ese minuto cuando corresponde. Armamos un modelo en torno a lo que hay, y no forzamos y estiramos los límites a placer de nosotros, sino que nos integramos como parte del ambiente, del ecosistema que vivimos. Eso lo estamos haciendo a nivel nacional. El tema de la educación, tú mencionabas los nuevos espacios de educación. Nosotros nos pusimos a estudiar cuáles eran los espacios donde había que realmente, como decíamos nosotros, hackear ese espacio, y construimos una escuela de innovación social. Esa escuela que partió afuera, la prototipamos no curricular, o sea, la universidad involucrada, y en más, hicimos algo, fuimos a capacitar a nuestra competencia. En la Católica fuimos y trabajamos con otras tres universidades para capacitar a los profesores de la universidad, para que dicten el curso, ojalá mejor que nosotros. Y eso hoy día se integró al currículum de esas universidades, en un curso con sigla compartida, en alianza entre universidades que eran rivales, en una ciudad en el norte de Chile, y hoy día está corriendo eso y queriendo escalar a distintas ciudades de Chile, y también nos han llamado a otras ciudades de América Latina, replicar un poco lo que es esa escuela de cambio. y si ya me están cortando, así que bueno, eso es lo que hacemos en el laboratorio. Gracias. 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 Gracias.